Bueno, el otro lo hice. Si el otro lo hice, este lo puedo hacer también. Si el otro lo hice, este también lo puedo hacer. ¿En serio? ¿En serio botaste que no? Ok, choquen mi asma. Con el lenguaje como el lenguaje. Ok. Ah, duuude. ¿Qué? 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 A ver. A ver. A ver. Me estoy laggeando, me estoy laggeando horrible Me estoy laggeando horrible, what the fuck Me estoy laggeando horrible, what the fuck Ok, ok, Ress te está avisando A la mierda, no Please, don't fuck me, Fivertel Plesas y不要 A la mierda, no Crescero ¡Gracias! 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 Tumbe el modem, se que yo en el stream Bro, Tumbe el modem Pensé que sabía que yo en el stream Buena liga, Gigi Buena f***ing liga No voy a decir que no No voy a decir que no